¡Suscríbete al canal! En la sombra se aleja, el último rey de Granada su destino acepta En la alhambra sus lágrimas asientan cristalinas y curas por un reino que se desvanece Bajo la luz cura, llama de mí, aclama el último sultán ¿Por qué lloras como mujer? Lo que no defendiste como un hombre sin titubear Lágrimas sobre Granada, el fin de un reinado El llanto de la sultana en el viento desolado Una corona caída en el suspiro de la historia Granada llora en silencio su última gloria Desde el valle de Lecrín sus ojos miraron atrás La belleza de Granada que nunca olvidarás Las llaves entregadas en un gesto de final A los reyes católicos un adiós sin igual Lágrimas sobre Granada, el fin de un reinado El llanto de la sultana en el viento desolado En cada rincón de Alhambra su eco se guardará Granada en su tristeza eternamente brillará El adiós de Boab dirá en la historia una herida El llanto de una madre en el silencio perdida Granada se rinde pero en su gente vive aún El espíritu de Al-Andalus bajo el sol y la luna sin fin Desde el Alhambra a las montañas su mirada se extiende Por cada cal y casa su corazón se enciende Pero al llegar al último punto donde Granada se ve Las lágrimas de un reino en sus ojos nacen y se deshacen Aunque ya mi reina Boab dir suspira en el viento Granada fue nuestro hogar, nuestro único cimiento Y en el último mirar un reino se despide con El llanto de una sultana que en la historia se anivela El adiós de Boab dirá en el camino se perdió Pero en cada rincón de Granada su memoria se quedó El llanto de una madre en el eco de las montañas Por siempre recordará las perdidas y las hazañas Una sultana lágrimas de dolor por la pérdida de su amado amor Sus ojos se llenan de un mar de tristeza y su corazón se rompe en mil pedazos En la soledad de sus aposentos la sultana recuerda los momentos felices Su amor era tu fuerte y verdadero Fuerte y verdadero, fuerte y verdadero Y en la soledad de sus aposentos la sultana que en la historia se anivela Por la pérdida de su amado amor Sus ojos se llenan de un mar de tristeza y su corazón se rompe en mil pedazos Llora la sultana lágrimas de dolor por la pérdida de su amado amor Sus ojos se llenan de un mar de tristeza y su corazón se rompe en mil pedazos Llora la sultana lágrimas de cristal un llanto que resuena en el área en real Su dolor es un eco del pasado y su amor una leyenda que nunca será olvidada